¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sus métodos son horribles y que hay que dejar de lado las armas en debate sobre la decencia. Lo único que tengo que decir es que nada de esto habría pasado si Spiderman se hubiese quedado en casita desde el principio. No sé muy bien cómo, pero sé que es verdad y me voy a dormir. ¡Suscríbete al canal! ¡Espera! ¡La alarma de palabras tiene algo! Repito, informad de un tiroteo en el establecimiento de Hammerhead, el bar sin nombre. ¡Todas las unidades disponibles! Alguien ha ido por el bar sin nombre. Intentaré llegar antes que la policía a ver si averiguo algo. ¡Suscríbete al canal! Vale, llegué antes que la poli. Veamos qué se cocía aquí dentro. Vaya, salva gato. ¿Quién ha hecho esto? ¿Juri? Nunca he visto a Yuri perder el control así. ¿Qué es eso? ¡Spiderbot! ¡Caray! No me puedo creer que hayas sobrevivido. ¿Eso es un móvil? ¿Qué? Llamad a Tepini. ¿Hola? Gino, ¿dónde has estado? Acaban de liarla en el almacén de la tercera. ¿Una poli? Sí, Watanabe o como sea. Ha destrozado el sitio. Llevo los heridos al Mercy General. Luego me reuniré con los demás para lo de esta noche. ¿Preparar? ¿Qué es lo que pasaba esta noche? Tío, te golpeaste la cabeza. ¡El gran espectáculo! El jefe nos quiere a todos listos. ¡Prepárate y vente al punto de encuentro! Espectacular. Hammerhead habrá planeado algo para los capos. Tengo que averiguar el qué. Lo mejor será seguir al tal Vini. A ver si llego al Mercy General. Cuando Yuri se fue de la comisaría, dijo que iba a enseñar lo que es el miedo. Pero eso no fue lo que más me asustó, sino la expresión de su cara. En esa expresión está en muchos delincuentes, pero en ningún policía. ¡Suscríbete! Mercy General. Vale. Rastreando el uso de móviles en los últimos cinco minutos. Si mi amigo Vini sigue aquí, podré rastrearlo. Espero. Detecto algunas señales, pero debo acercarme más para identificar a Vini. Ahora solo tengo que aislar la señal. No, no es Vini. Venga, Vini, dime qué eres tú. No es él. A seguir buscando. Por favor, Vini, por favor. No es su número. Mierda. Creo que este promete. Nada. Venga, venga. Tiene que ir por aquí. Me parezco un espía. Aunque no... ¡Venga, venga! ¡Sí! Es él. Gracias, Vini. Ahí está Vini. Tendré que acercarme, pero sin pasarme. Vini dice que Hammerhead tiene un espectáculo para esta noche. No creo que sea en Broadway, fuera de Broadway, ni que tampoco sea nada por el estilo. Venga, Vini, cuéntame algo. Eres mi esperanza. Se ha subido a un coche. Muy mal, Vini. ¿Sabes cuánto valía esa plata de parking? Al secuestrar a los demás capos, ha estado tranquilo. Supongo que tendrán algo que ver. Tengo que descubrir de qué se trata y dar con Hammerhead antes que Yuri. Por Dios, Vini. No quiero quedar como un plasta, pero ya te vale. Al menos finge que respetas las normas de tráfico. Debe ser aquí donde Vini va a reunirse con el resto. Pondré la oreja. A ver si puedo captar algún detalle sobre el gran espectáculo. ¿Cuándo vamos al solar de construcción? Luego. Tiene luces de ambiente. Lo que le gusta el drama. Muy bien. Avísame si ves a Gino, ¿vale? Le dije que nos veríamos aquí. Pase lo que pase esta noche, pasará en un solar de construcción. ¿Pero en cuál? Hammerhead tiene media docena. ¿Qué? ¿Qué? Hay gente trabajando aquí. ¿Qué es eso? Un momento. ¿Esta noche vamos al lado este o al oeste? Al oeste, imbécil. Venga. Ya, ya, perdón. Problemas de oído. Ya sabes, me deja empanado. Solar de construcción al oeste. Eso reduce la búsqueda, pero no basta. A ver qué más dicen. ¡Suscríbete! Ya me ocupo ya de montar guardia aquí, gracias. ¿Dónde está lleno? Se suponía que traía el cemento. El espectáculo comienza a las nueve. ¡Nada de cagadas! Comprobaré las hormigoneras. Estará todo listo a las nueve. Lo prometo. Será hacia las nueve. Bueno saberlo. Pero necesito una ubicación. Tío, es el solar que está por la 34. Ese metro no pasa por Manhattan. ¿Qué te pasa? Dame cuartelillo, que soy de Jersey. En la 34. Ya está. Caray. Solar de construcción en la 34. Es Hudson Yards. Claro. Hammerhead planea algo para los capos hoy en Hudson Yards. Debería asegurarme de que estos tíos no aparecen para ayudar. ¡Eso no es eso! ¡Descansa! ¡Te los ganas! ¡No! Vale, ya están todos. El gran espectáculo es esta noche. ¿Por qué, Miraki, esto va a acabar como el Rosario de la Aurora? Vale, que empiece el espectáculo. Espero ir vestido para la ocasión. ¿Por qué, Hammerhead, no puede ser uno más de la malla? Podría llevar un negocio de gestión de residuos, ir en chándal, comer montones de albóndigas y llevar algunos chachullos. ¿Qué tiene que aspirar siempre a lo grande? No, igual es por la placa de la cabeza. Con suerte seguiré por delante de ti. Como se encuentre con Hammerhead. Seguro que hará algo que acabará lamentando. ¡No! Eh, Peter. Hola, Mike. ¿Estás bien? ¿Por qué lo preguntas? Ah, ya. No hemos hablado del sentido arácnido. Apúntalo para la próxima clase. Ya. No, estoy bien. Estoy en el General. ¿En el hospital? ¿Por? ¿Qué ha pasado? ¿Ha ido alguien a por...? No, 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 no. Nada de eso. Es que me he tirado por un puente. ¿Qué, qué? Me he tirado por un puente. En... ¿Estás bien? Me pongo a buscar. No, no, no. Estoy muy bien. Bueno, me he roto un dedo. ¿Sabías que no pueden hacer nada por eso? Solo te desean buena suerte. Miles, no puedes hacer cosas así. Ahora ya lo sé. ¿En serio? Quizá tengas poderes, pero no eres indestructible. Créeme. Tus poderes... No puedo creer que vaya a decir esto. Son... Una responsabilidad. Tienes que tratarlos como tal. Ya, lo siento. Tendré cuidado. Ya lo sé. Nos veremos este fin de para otra clase, ¿vale? Vale, gracias, Peter. Y cuídate, chaval. Gracias, Peter. Gracias, Peter. Gracias, Peter. Gracias, Peter. ¡Socorro! ¡Sacadnos de aquí! Los capos de la malla. Mira quién es. El bicho. Justo a tiempo para la retransmisión. ¿Retransmisión? Buenas noches, Nueva York. Bienvenidos al espectáculo de esta noche. El cambio de guardia. ¿Qué es eso? ¿Recordáis cuando honor y lealtad eran más que palabras? ¡El cemento! ¿Cuanto la malla infundía temor y respeto? ¡Esta noche, los viejos tiempos están regresando! ¡Ayuda! ¡Socorro! Me gustaría participar en los festejos. Tranquilos. Los veremos muy pronto. Si no apago la hormigonera, los capos quedarán enterrados vivos. ¡Lo he parado! ¡Por ahora! ¡Ahora hay que evitarlos de los mandos! ¡No! ¡La hormigonera está en marcha! ¡Tú también quieres probar el cemento, araña! ¡El cemento ha parado! ¡Que vaya a alguien! ¡El rastro de Yuri! ¿En serio ha llegado antes? ¡Sí! ¡Para una nueva nueva, Nueva York, mi viejo! ¡Hammert, eres un hombre evolucionado! ¡Va a tomar el mando de la ciudad! ¡Mi pie! ¡Mi pie! ¡Estoy jodido! ¡A salvo de nuevo! ¡Por ahora! ¡No! 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 ¡A ver que tienes más fuerte que nunca! ¡Estás muerto! ¿Alguien ha pedido una lata de sardinas llena de poliéster de rayas? ¡No dejaré que vuelvan a la hormigonera! ¡Eh, chicos! ¡Me sería mucho más fácil daros una paliza si os dejáis de escudo! ¡Hammert, los capos morirán! ¡No apago la hormigonera! ¡El nivel de cemento está bajo! ¡Tienes que subir así! ¡Aquí de la hormigonera! ¡Ah! ¡Ah! ¡Chut! ¡Ah! 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 ¡우y les capos van a tener que aguantar un poco más! ¡Ah! 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 ¿Os parece bien si llamo a esas cosas butroneras? Creo que es peradito. Todo el mundo cree que los escudos molan, pero la verdad es que no. Solo un poco. ¡Otra butronera! ¿Tendrán sus catabatos ahí dentro? ¡Eh! ¿Qué les han llamado? Pues... ¿Butronera? ¡Me matiste en el barco! ¡No lo sé, tío! ¡Invéntate tu nombre! ¡Qué tal es tu fuente! ¡Eh! ¡Qué físico! ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Tengo que alejar a ese tipo de hormigoneras! ¡Entendid la hormigonera! ¡Suscríbete al canal! ¡No puedo creerme esto! ¡Pero ayúdanos! ¡Es Bitterman! ¡Ya va por la mitad! ¡Debo seguir presionando! ¡No, no! La hormigonera se ha estropeado. No se puede apagar. ¡Aguanta, aguanta! Añadiré a prueba de cemento la lista de características de la telaraña. ¡Eh! ¡Una ayudita por aquí! ¡Aguantad un poco! ¡Vamos a sacaros de ahí! La policía protegerá a los capos. Ahora, a por el señor de los martillos. ¡Buen trabajo, bicho! ¡Has fastidiado mi gran noche! ¿Pero qué se le va a hacer? Cosas del directo. ¿Te gusta? El proyecto Olympus en acción. Completado mientras jugabas con los capos. Así que esto es lo que se lleva en París esta temporada. No te ofendas, pero el gris metálico no te favorece. Intento revitalizar el crimen organizado, lo que requiere un liderazgo largo. ¿Sabes? Voy a durar. Puede que la garantía de tus piezas dure, pero tú... estás de atar. ¿Qué va? Solo soy un tío que sabe de relaciones públicas. La ciudad ya no se toma en serio a la magia. No nos respeta. Pero cuando me vean partir de en dos, las cosas van a cambiar. Hora de volver a los días de gloria. ¡Ah! ¡Oh, sí que tiene la cabeza, Mura! ¡Ah! ¡Oh, sí que tiene la cabeza, Mura! Golpear tu cabeza, Mura, y la una pared. ¡Hierro macizo! ¡No dejaré que me dé con tu cabeza! ¡Ah! Mira que he golpeado cabezas, pero la tuya es dura como en Mura. ¡Ah! 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 Creo que debería evitar eso. ¡Ah! 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 ¿Crees que esto acabará bien para ti? Esto va para el arco conmigo al frente. ¡Ah! 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 Tienes magallas para ir a por el jefe de la maña Y me gustaría mantenerlas, muchas gracias La ciudad es mía ahora, Richard Y no eres bienvenido Creo que se te está subiendo un poco a la cabeza ¡Muy ruto, bicho raro! Le dijo el electroesqueleto al Cato ¡Muy ruto! ¡Muy ruto! ¡Suscríbete! 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 ¡Alto! ¡Estás detenido! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Te he dicho antes que voy a durar mucho. La vieja Maya tiene paciencia. Sabe esperar al momento adecuado para... ¡Azacar! Yuri... ¡No, Yuri! ¡No lo hagas! ¡Capitana, para! ¡Esto está mal! La última vez que te vi, dijiste algo sobre el miedo. ¿Cómo te sientes ahora? Te... ¡Fabula! 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 Lo siento por la capitana, pero me alegro de que esté muerto. ¿Quién dice que ha muerto? ¿Quién dice que ha muerto? ¡Fabula! ¡Fabula! Lo siento por la habitación. Extraña del Una vezmic, ganó. El Tati Así Tati Hum Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.